¿Te llama Clara? ¡Vale! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, a ver... Si llamas tú... ¡Bien! ¡Estás cantando, campeona! ¡Muy bien! A ver, otra vez... ¿Está Pipo? ¡Bien! ¡Fantástico! A ver, a ver, a ver... ¿Si? ¡Ya! A ver, se ve bien... ¿No llamó a Pipo, Clara? ¿Si? ¿Ahora? ¿Oyes a Pipo? ¿Si? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!